¿Por qué la paz? Te dirán, el mundo necesita esto, necesita esto otro, necesita lo de más allá, pero 7.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra claman por una sola cosa, una sola, paz. Y la paz no es la ausencia de guerra. Palabras de paz global. Viajo no porque me guste viajar, sino para poder decir, lo que estás buscando está dentro de ti y deberías sentirte en paz. Prem Rawat ha viajado durante 40 años, inspirando a personas de todo el mundo a encontrar la paz interior. Hablo a la gente y les presento a sí mismos. Descubre esa paz que se haya dentro de ti. Una sencilla canción. Me gustaría hablar de una canción. Todos habéis oído canciones. De hecho, hay canciones para casi todo. Hay canciones para hombres. Canciones para mujeres. Hay canciones para coches. Y las hay incluso para aviones. Para motos. Y para bicicletas. Pero la canción que deberías oír no se refiere a ninguna de esas cosas. Es una canción que está compuesta, pero nadie sabe por quién. Es la canción más antigua del mundo. Es la canción que tu corazón quiere cantar para ti. No se trata de un gran espectáculo con guitarras, pianos, violines y percusión, sino de una canción sencilla que está dentro de ti. La pregunta no es si esa canción existe. Desde luego que existe. La pregunta es... ¿Quieres escucharla? Estoy seguro de que hay quienes, si les hicieras esa pregunta, dirían, sí, 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 sí. Pero con decir, sí, 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 no basta. Puedes decir, sí, 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 hasta ponerte morado. Pero eso no es suficiente. Pero eso no es suficiente. Puedes contar cualquier cosa a los demás. Y lo haces. Todos los días. Todos los días. Seguro que conoces el cuento de Pinocho. Cada vez que Pinocho mentía, la nariz le iba creciendo más y más y más. Discúlpame, no pretendo criticar a nadie. Pero ¿cuánto crees que pueden crecer nuestras narices? Creo que te haría falta una pequeña grúa para sostener la tuya. Cuando alguien te pregunta... ¿Cómo estás? ¿Qué respondes? Esto sucede a diario. ¿Cómo estás? Estoy bien. Si vas a algún sitio, te preguntan... ¿Te lo estás pasando bien? Ya lo creo. ¿Has tenido un buen vuelo? Oh, sí. Ni lo pensamos. Cuando alguien nos pregunta... ¿Cómo estás? Decimos, bien. No tiene nada de malo. Pero lo que yo me planteo es... Si no sabes quién eres... ¿Cómo puedes responder a cómo estás? Sin que te crezca la nariz. ¿Has oído la canción? La canción. La canción. La canción. La canción. ¿Has escuchado ese ritmo, ese compás que suena dentro de ti? Porque si no lo has escuchado... No sabes lo que es el verdadero espectáculo. ¿A qué me refiero con espectáculo? Cuando escuchas esa maravilla que llevas en tu interior... Ese espectáculo se llama paz. Y cuando estás en paz... Cuando sientes paz, estás vivo. Esto ya lo sabes. Lo sabes. Te lo digo, pero tú ya lo sabes. Y lo has sabido siempre. Siempre. Y la vida es así. Lo que debería ser obvio no lo es. Y lo que es obvio es totalmente trivial. ¿Qué es lo que ves? Miras a tu alrededor y dices... Veo esto, aquello y lo demás allá. Y esto también lo sabes. Nos gustan los árboles... Por su aspecto. Pero a ellos les encantan sus raíces. Nosotros no las vemos. Pero constituyen la esencia del árbol. No todo lo demás. Sí, tienen hojas, flores, frutos, esto y aquello... Pero la esencia del árbol es la raíz. Y la raíz es algo que no alcanzas a ver. Tú también eres un árbol. ¿Estás familiarizado con tu raíz? O solo con tu aspecto. Algunos les gusta dejarse barba. Y a eso hay que dedicarle tiempo. Yo antes tenía bigote. Y todos los días tenía que estar recortándolo aquí, aquí y aquí. Hay personas que tienen una barba larguísima y no se la cortan nunca. Pero eso también requiere mucha atención, porque la tienes que peinar. Mantenerla limpia. Si no, sería como una cesta. Se podría ver todo lo que esa persona ha comido durante la última semana. Vaya, has comido esto, esto y eso. Así que tienes que mantenerla limpia. Y esto es en lo que nos fijamos. Esto lo es todo. Esto es lo importante. Y lo que vemos lo aceptamos como real. ¿Quién eres? Y tú te miras a ti mismo. Soy yo. Pero algunos dicen que eso no es real. Algunos opinan que eso no es real. Lo real es otra cosa. Lo verdadero es otra cosa. ¿A quién crees? ¿A quién crees? Y eso es lo que quiero resaltar. No creas a nadie. Por favor. No creas a nadie. En lugar de creer, conoce. No creer, sino saber. Conócete a ti mismo. Conoce quién eres. Conoce quién eres. Sea consciente de lo que significa en tu vida esta bendición llamada la respiración.